Mi rol o mi trabajo es ser monitorista, soy el monitorista de la banda y yo creo que ahorita contando si son como ya cinco años, cinco años son los que llevo ya trabajando. De elementos son cinco músicos, tengo también y todos usan in-ears en estéreo, también hay tres técnicos en el escenario, entonces también traen su mezcla de in-ear y más mi referencia, entonces creo que eso es, realmente no es mucho. Para los shows pequeños se podría decir, ya para el show grande o full traigo, como toca el mariachi en dos canciones, toco el mariachi de dos elementos en dos canciones, entonces ahí ya traigo otras seis, siete, ocho, nueve, otras ocho, nueve mezclas aparte, todas en estéreo y a veces usamos pisos para el mariachi, cuando se requiere usamos pisos, pero creo que eso es como el, 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 los requerimientos de, de, de ahorita del show cero cero de Ciudad. En cuanto a consola, creo que, bueno, estoy usando ahorita CL5 de Yamaha, creo que es como muy confiable, la verdad es de que hemos calado varias marcas y creo que es como la que podemos, sabemos usar muy bien desde hace muchos años y este, y la banda está acostumbrada a ese sonido, entonces nos fuimos por ahí, en varias ocasiones de la gira, entonces estuvimos usando otras marcas, estuvimos usando Venue, bien, todo muy bien y he estado calando otra consola que es la LV1 de Waves y a todos nos encantó por su portabilidad, su sonido, todo, entonces, exacto, entonces ahorita no sabemos si vamos a hacer como ese, ese upgrade, pero ahorita CL5 y creo que estos shows grandes donde ya la banda ya está acostumbrada a su sonido de esa consola. De inalámbricos en cuanto a sistemas, digo, con los shows grandes, con todo el mariachi, si tratamos de usar los sistemas de Shure de los Axion, con, bueno, en esta ocasión estamos usando los sistemas Axion con micrófonos DPAs y este, y ya como internamente ya de la banda, inalámbricos no traemos más que los de instrumento que son Sennheiser, ajá, más que los de instrumento que son para la guitarra de Siddhartha, la acústica, la guitarra eléctrica, solo traemos eso inalámbrico, todo es alámbrico, todo es con cable. Como solo es una voz, entonces, y esa voz, traemos un muy buen micrófono, este, alámbrico, entonces no necesitamos más que los sistemas inalámbricos de monitoreo, tal cual, y es más rápido, no sé, nos queremos, nos, ya llevamos muchos años haciendo eso. El micrófono es un Sennheiser 440, MD 445, ese es el sistema. En el rider, la verdad es que ponemos Sennheiser en in-ears, transmisión de in-ears, es muy fácil de usar, es el sonido en lo personal, a mí me gusta mucho, este, pero, pues también series, series 900, series miles de Shure, yo estoy ok. O sea, estamos bien, pues, porque es fácil hacer la radio en el coche. Ok, creo que el mayor reto de esto es, digo, ahorita el ingeniero de sala, este, y yo compartimos, bueno, estamos usando la misma consola, entonces, ahorita traemos full, yo, bueno, en lo personal sí traigo los 72, las 72 entradas de la consola más las 32 salidas, o sea, si no nos queda ni un canal más. Y estar jugando con toda la dinámica del show, creo que no es un reto porque ya llevamos ya bastantitas fechas con este tipo de show. Digo, más bien el reto para mí es que en una fecha tan importante se sientan lo más cómodo posible con su monitoreo. Con las dificultades del lugar, con la cantidad de canales, todo, entonces, creo que ese es el mayor reto, que se sientan cómodo, digo, que al final ese reto es en todos los shows, que se sientan muy cómodos. Bueno, pues, empecé, mi familia, de parte de mi mamá, son muy musicales, mi abuelo era músico, entonces, creo que desde muy pequeño me inculcó el, 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 pues, el sonido, la música, todo eso, y al final me metí a la escuela de música, a estudiar, este, y ahí empecé a conocer gente, en mi cuadra había muchos músicos, este, entonces, en esto del audio, mi abuelo me, me enseñó varias cosas, este, y desde ahí, me, me, creo que me fui de largo y, y ya no supe nada más que hacer más que esto, este, y me empezó a interesar mucho la grabación, fue, fue cuando me metí a trabajar a un, a un estudio de grabación ahí en Guadalajara, este, antes, pues, se llamaba P-Records, y a partir de ahí empezaba a sonorizar bandas, de, este, los que iban a grabar, bandas de amigos que teníamos ahí en común, y a partir de ahí, creo que, creo que empezó. Con Siddhartha, ¿cómo entré? Bueno, yo había terminado mi ciclo con una banda anterior con la que estaba, que era ingeniero de audio, que se llamaba, o se llama San Juan Project, entonces, un día tocaron en el, en la FIL, en la FIL Internacional del Libro, ahí en Guadalajara, y me acuerdo que llegué, llegué a la consola con el ingeniero de sala, con Nacho Pérez, y le dije, levanté la mano y le dije, estoy libre. Creo que fue una semana después de que, de que había terminado mi ciclo trabajando ahí, le dije a Nacho, estoy libre, y me dijo, te hablo en, no recuerdo cuánto tiempo, así de que en dos semanas te hablo y vemos qué anda. Entonces, me habló, y me dijo que empezaba, me dijo, a ver si vas a calarte o a suplir a alguien, no recuerdo cómo iba a estar el rollo, y de ahí se empezaron a dar las fechas seguidas, y ya hasta que, ya me quedé, o sea, ya hasta que ya quedé, ya me quedé ahí. Sí, porque estuve como seis meses de prueba, o no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto estuve ahí, pero así fue, ajá, pero así fue ese, ese, el acercamiento, pues, de las primeras. Creo que, creo que había pasado, creo que un año antes, había pasado una, para ir, para venir aquí a Ciudad de México, al, al Plaza Condesa, y por cuestiones familiares, un día antes le cancelé. Sí, le dije, no puedo, no, de verdad, eso es algo que me... Y entonces, perdí como esa oportunidad, pero pasó como año, año y medio, y ya ahora sí, ya. Sí, 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 sí ¡Gracias!